Negras ¡Negra! ¡Mira negra! ¡Cómo bailo! ¡Cómo subo! ¡Mira negra! Mi pañuelo pa' limpiarme las pestañas del Zum Porque la conga me gustó A mi voy las congas Bá, ro allá Conga con la conga Bá, ro allá Que vuela la conga Bá, ro allá Camina con la conga Bar, ro allá Hay gente en la conga Bar, ro allá El corjo en la conga Bá, ro allá Bá, ro allá Cá beginning of the song Bar, ro allá Conga con la conga Bar, ro allá Que vuela la conga Bar, ro allá Hay camina con la conga Bar, ro allá Negra, vamos negra, pronto negra, que me caigo, que me muero Vamos pronto para casa, que tu negro está cansado, que la conga me mata Arrolla, ponga, 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 arrolla, que mala la conga, arrolla, después de arrolla, arrolla, ay mi negrita, arrolla, ya no puede más Arrolla, estoy roto ya, arrolla, estoy de barata, arrolla, yo me voy a sentar, arrolla, tengo un dedo reventar, arrolla, ay mi negrita, arrolla, dale barata, arrolla, la roto ya Arrolla, arrolla, ya no puede más Arrolla Veinte años en mi término, me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico que me sirva a trigemino Y me dijo un hombre místico que me sirva a trigemino Bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el son Pero bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el son Pero bota la muleta y el bastón Pero bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el son Pero bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el son Dice un doctor farolero Ay Dios Mucho más bueno que el pan Ay Dios Dice un doctor farolero Ay Dios Mucho más bueno que el pan Ay Dios Anda ve a San Sebastián negra Para que te opere a suero Pero bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el son Bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el son Ay bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el son La muleta y el bastón Ay Dios Tírame la negremente Ay Dios La muleta y el bastón Ay Dios Tírame la negremente Ay Dios Para que te vea la gente negra Que puedes bailar el son Pero bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Bota la mureta y el bastón Y podrá bailar el sol Ay, bota la mureta y el bastón Y podrá bailar el sol Este año yo voy a gozar Con mi nueva carabalí Que me invita el negro nacido Que viene de mayoría Este año yo voy a gozar Con mi nueva carabalí Que me invita el negro nacido Que viene de mayoría Y trae su mano al ruido Cha, cha, con la mano Con cinta de dos colores amarrada Qué bonito va a lucir Qué sabroso va a sonar Qué bonito va a lucir Qué sabroso va a sonar Y si mi amor me me hizo dar Pa' que juntos bailemos aquí Y amarra el negro nacido Y amarra el negro nacido Pa' que no se pueda ir Y trae su mano al ruido Cha, 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 cha Con cinta de dos colores amarrada Qué bonito va a sonar Qué bonito va a lucir Qué sabroso va a sonar Qué bonito va a lucir Qué sabroso va a sonar Oye, cha, cha, para bailar Oye, cha, cha, para gozar Oye, cha, 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 Para bailar, oye chacha, para gozar Oye chacha, para bailar, oye chacha, para gozar Mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes Que lo encuentro muy grande, y lo quiero conocer Con lo más fascinante, que me la quiero aprender Mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes Que lo encuentro muy grande, y lo quiero conocer Con lo más fascinante, que me la quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana Son de la Loma, y cantan en llano Ya verás, tú verás, mamá y yo son de La Loma Mamá y yo cantan en llano, mamá son de La Loma Mira mamá, yo cantan en llano, mamá y yo son de La Loma ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana Son de La Loma, y cantan en llano, ya verás, tú verás ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana Son de La Loma, y cantan en llano, ya verás, tú verás Frutas Frutas ¿Quién quiere comprarme frutas? Frutas Mangos De mamme y bizcochuelos Piña 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 dulce como azúcar Cosechada 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 Cengar Lomas del Canel Viejo y rico mango de mame y piña que deliciosas son como labios de mujer Música Canel de Oriente, tierra de amores, una florida donde vivió el Simonet, Donde Donde las frutas son como flores, llena de aroma si saturada de miel, Canel de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición, ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del Canel Canel de Oriente, tierra de amores, una florida donde vivió el Simonet, Canel de Oriente, tierra de amores, una florida donde vivió el Simonet, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. La Medio Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas, marañones y mamoncillos del caney? Cuando venga mi fiesta, le daré este consejo, que me dé mi maleta, que yo voy para viejo. Y si voy a la Habana, que yo siempre la quiero, que me dé mi sombrero, que esto no es jara. Cuando venga mi fiesta, le daré este consejo, que me dé mi maleta, que yo voy para viejo. Y si voy a la Habana, que yo siempre la quiero, que me dé mi sombrero, que esto no es jara. Y si me voy para la Habana, que yo me llevo a mi fiesta, que me dé mi sombrero, que esto no es jara. Y si llego a ser guardia, con chapa y colete, que se forma un guacete, que se acaba la valla. Si me voy para la Habana, que yo siempre la quiero, que me dé mi sombrero, que esto no es jara. Y si llego a ser guardia, con chapa y colete, que se forma un guacete, que se acaba la valla. Llevo a la Habana, me llevo a mi fiesta, prepara la maleta, que no es jara. Y si llego a ser guardia, con chapa y colete, que se forma un guacete, que se acaba la valla. Y que viva la Habana, que viva la Habana. Habana. A usted que le importa, si vivo cantando, a usted que le importa, que el mundo sea así. A usted que le importa, si hablan de mí. A usted que le importa, si vivo cantando. A usted que le importa, si vivo cantando, a usted que le importa, que el mundo sea así. A usted que le importa, si esté delitando. A usted que le importa, si hablan de mí. A usted que le importa, si vivo cantando. a usted que le importa que el mundo sea así, a usted que le importa que te vea y canto, a usted que le importa si hablan de mí. Diga en tu senda, tu senda es la brosa, que este es un milagro de Dios para ti. Yo sigo cantando con mis preciosas y al mundo se coja oyendo a mi amigo, a usted que le importa si vivo cantando, a usted que le importa que el mundo sea así, a usted que le importa que te vea y canto, a usted que le importa si hablan de mí. Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Esto dijo Rafferito, valiente de corazón, cantaremos una canción en unión de Facundito. Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? A una fiesta que yo fui, a una fiesta que yo fui, escaseaban las mujeres, ahora verán ustedes cómo, cómo yo me revolveré, ahora verán ustedes cómo, cómo yo me revolveré, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Dice Bonicham, la vida es así, si me muero por ti, ¿qué es lo que dirás? Una niña enamorada, al novio con ilusión, le dice muy apurada, bésame en este rincón, y el novio le dice, espera, caramba, deja que pase la gente, que miradas callejeras, son miradas imprudentes, que miradas callejeras mamá, pero son miradas imprudentes. Una niña enamorada, al novio con ilusión, le dice muy apurada, bésame en este rincón, y el novio le dice, espera, caramba, deja que pase la gente, que miradas callejeras, son miradas imprudentes, que miradas callejeras mamá, pero son miradas imprudentes. ¿Cómo quieres que te bese mi amor? Si la gente está mirando de allí, esperemos un momento mejor, te quiero besarte así, 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 así. Nunca esperes que te niegue el calor, de mis besos que viven para ti, esperemos un momento mejor, que quiero besarte así, así, así. Nunca esperes que te niegue el calor, de mis besos que viven para ti, esperemos un momento mejor, que quiero besarte así, 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 así.